Música Entonces yo tengo que encontrar un trabajo que me permita estar bien con Dios, ser útil a Dios y no pecar contra Dios. Pero no un trabajo para enriquecerme. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, el capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mira lo que dice Pablo le dice a Timoteo que los que buscan enriquecerse muchas veces caen hundidos en ruina y perdición. ¿Por qué? Porque el correr tras el dinero hermano hunde vidas. Hunde vidas. El versículo 10 dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo a algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Mira que palabras hay en relación al dinero. Ruina, perdición, dolores. Pero esa palabra no está en relación al dinero sino en los que aman el dinero, dice el que busca enriquecerse. Hermano, hay gente que vive diciéndole al Señor, si me das más yo te daré más, si me das más te ofrendaré más, si me das más. La verdad, quien no da con lo poco no dará con lo mucho. Porque el que es tacaño con poco es tacaño con mucho. Porque eso es la codicia lo que lo hace. Yo no recuerdo a aquella viuda pobre diciéndole al Señor, si me das cuatro monedas más yo doy. El Señor Jesús nos enseñó que ella dio lo que tenía. La generosidad no se trata de quien tiene más o menos. Yo he visto gente pobre que vas a su casa y te da lo mejor y gente rica que vas a tu casa y a duras penas te da un vaso de agua. El tener mucho no te hace generoso. No pienses que si Dios te bendice mucho te vas a hacer más generoso. Si eres tacaño, eres tacaño con mucho, lo que harás es ser más codicioso. Y todos lo sabemos. ¿Sabes cómo funciona una empresa? Si has estado en reuniones de empresas son así. Este año hemos cumplido objetivos y hemos alcanzado tantos millones netos. El año que viene, más. Reunión de fin de año. Hemos alcanzado objetivos. El año que viene, más. ¿Sabes cuándo acaba la empresa? Nunca. Siempre es más. Más presión a los trabajadores. Más torcido los precios. Más extorsión al producto. Más extorsión a los distribuidores. Más extorsión a la fábrica. Y es así. Porque necesito ganar más. ¿Y sabes qué? Si ahora en vez de pagar a mil euros a este empleado de la fábrica, me llevo la fábrica a Indonesia. Y le pago a este niño cinco euros al mes. Mi beneficio se multiplica por novecientos. Pues ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar la fábrica textil a Indonesia. Porque allí cobran cinco. Y así funcionan. Y eso lo sabemos. Porque el foco del hombre es ganar más.